Me encuentran como Danny Make 85. Vamos a hacer un maquillaje fácil y sencillo usando esta paleta que es como tonos que son como de noche. Estos son los tonos que trae la paleta. Y esta es la marca Pretty Bulgar. Creo que se pronuncia el nombre de esta paleta. Que son muy bonitos los tonos. Y vamos a comenzar como siempre con la ceja. Y vamos a seguir utilizando el lápiz de la marca de E.L.F. Ok. Vamos a ver si nos va a funcionar. Porque en una vez que lo uses no sabes si te va a gustar o no. Tienen que probar los productos para ver que tal funcionan. Voy a utilizar primero el agua de rosas. Para mi piel que quede más limpia. Por cualquier cosa ya tengo crema hidratante y todo. Pero vamos a poner esta agua de rosas. Ok. Antes de hacernos la ceja. Ahora si vamos a darle una cepilladita. Ok. Ya se está secando un poquito. Ok. Ahora si vamos a ir haciendo la ceja. Como les dije este es de la marca de E.L.F. Este lápizito. Ok. Lo agarré en la tienda de dólar. Por ahí lo pueden conseguir. Ok. A ver que tal. Que es fácil. Está cremosito el lápiz. Ok. Ok. Vamos a hacer la otra. Bienvenidos a todos. Gracias por su apoyo. Hola Anónima. Bienvenida Anónima. Aquí está. Vamos a ir haciendo las dos al mismo tiempo. Ok. Ahora voy a darle una pasadita con el spoolie para que quede como que más difuminada. Ok. Ahorita le vamos a dar una limpiadita con este corrector. Ok. Ahí está. Gracias Anónima por estar aquí siempre puntual. Ahí está. Es súper cremoso este lápizito. De la marca de E.L.F. Ahí está. Ahora vamos a utilizar el corrector. Voy a utilizar este corrector de la marca de E.L.F. También. Este es de la marca de L'Oreal. ¿Dónde lo dejé el de la marca de E.L.F.? O aquí está. Vamos a utilizar este para ponerlo como sombra de prebase. Y aquí lo vamos a ir poniendo más para arriba para limpiar. Ok. Y voy a utilizar esta brocha de lengua de gato. ¿Qué le llaman? Vamos a tratar de limpiarlo. El corrector. Aquí la ceja. Ok. Ahí está. Ahorita se va a ver bastante raro la verdad. Pero ya cuando limpias este y lo difuminas se va a ver la gran diferencia. Ok. Así que no se. No se preocupen si se ve medio raro todo este embarrado. Pero ya con la limpiadita y ya difuminadito ya se ve bastante bien. Ok. Así que no se preocupen. Esto se va. Esto solamente es para limpiar. Ok. Ahí está. Ahora voy a tomar la esponja esta. Está un poquito. Se me pasó de mojada. La voy a secar un poquito. Porque está muy mojada. Tiene que estar solamente húmeda. Ya le di una secadita. Y vamos a ir difuminando poco a poquito. Ahí está. Vamos a ir difuminando. Ok. El corrector con la esponja. Ok. Cualquier esponja que tengas te puede servir. Darle toquecitos para que se difumine. El corrector. Ok. Ahí está. Ya se ve más mejor. Ok. Voy a poner el teléfono un poquito más en lo alto. Porque siento que se ve un poquito más bajito. Ok. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahora lo que voy a hacer es darle una pasadita con mi dedo para asegurarme que no quede como pliegues. Ahí está. Listo. Vamos a utilizar como les dije la paleta esta de la marca Pretty Volka. Trae su espejo ya incluido. Que nunca. Que sí lo. Me gusta utilizarlos. Hello. Great scale. Welcome. Vamos a utilizar este tono que es como. Se llama Noturnal. Y lo vamos a poner como si fuera sombra de. Para sellar el corrector. Branca es total nice. Thank you. Welcome. Vamos a darle aquí también. El mismo tono es este. Vamos a ponerlo como sombra de. Para sellarlo. Ok. A pull. You pull color contact lens. Ok. Listo. Solamente para sellar el corrector. Ok. Ahora vamos a utilizar esta brocha. Que es como. Ovaladita. Como gordita. Y vamos a utilizar este color. Que se llama. High and sick. Ok. Es un tono como gris. Lo vamos a poner como tono de transición. Ok. Vamos a poner como tono de transición. Vamos a utilizar el mismo. En los dos ojos. Gracias por estar aquí apoyando. Se les agradece bastante que estén aquí apoyando. Y se ve un poquito más el color que estoy utilizando. Este es de tono de transición. Ok. Ese es el gusto de cada quien. Como les guste cada uno. Ok. Que tan profundo lo quieras también. Ok. Vamos a hacer los que pongan igual. Muy bien. Este. Como que es poco a poco el color va. Tienes que irlo difuminando. Y ponerle la intensidad que tú quieras. Ok. Listo. Ok. Ahora vamos a utilizar otro color. Esta brocha. Y vamos a utilizar este otro color. Que es un poquito más oscuro. Se llama. Flip up. Flip out. Perdón. Lo vamos a sacudir. Ponerlo un poquito más abajo del otro. Este va a ser como que. Esta paleta es como para un look de noche. Más que nada. Como son tonos como un poquito más oscuritos. Siento que es como más. Como para. Maquillaje de noche. Ok. Vamos a agarrar más color. Y ponerlo. Un poquito en el otro ojo. Para irlos difuminando poco a poco. Ahí está. Son como un tono café. Ahí está. Listo. Ahora voy a agarrar más. Así. Y me voy a agarrar más color. Y me voy a agarrar más. Y me voy a agarrar más. otro color y vamos a tomar una brocha que es como más ovaladita ok como ésta y voy a tomar ok vamos a agarrar otra vez el mismo tono este se limpia para darle como que una difuminadita ok ya si quiero más intensidad voy a agarrar a otro color que esté esté más oscuro todavía se llama snow y este solamente lo voy a poner en la web externa es este el tono más café gracias por estar aquí ahí está ahora lo que voy a agarrar es el rector voy a tomar el corrector de este la misma marca de él y vamos a agarrar un poquito puedes poner en tu brazo si vamos a tomar poquito para hacer como un corte de cuenca tú lo puedes poner directamente o puedes hacer este paso si este y es opcional yo solamente me gusta hacerlo para que quede como que más como que más bonito porque siento que queda más bonito cuando haces este paso pero esto lo puedes lo puedes hacer lo puedes poner directamente si tú quieres ok y está ok voy a tomar para limpiar mi corrector para no embarrar ok ahora lo que voy a hacer voy a tomar otro color y vamos a tomar una brocha voy a tomar esta brocha de la marca el y vamos a tomar este tono que se llama club este y lo vamos a poner aquí en los ojos pegado al lagrimal ok ahí está es bastante bonito el color ahí está es muy bonito el color es como un dorado como un doradito como tirándole así como color champán algo así ok vamos a poner el otro lado también y es súper pimentado también el color el color gracias por estar aquí bienvenidos a cada uno de ustedes que están aquí por tomarse su tiempo ahí está ahora lo que voy a hacer es a tomar el tono que habíamos tomado este como café y ponerlo en el lagrimal en el ove externa perdón para que no se vea donde empieza y donde termina vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado ahí está en la ove externa ahí está ahora vamos a agarrar poquito de este otro darle una pasadita aquí arriba y ahora vamos a darle una pasadita con este para darle con una difuminadita ok listo ahora vamos a limpiar que no tuvo mucha caída quedó bastante limpio no tiene mucha caída esta paleta ahí está ok voy a esperar que se seque un poquito para poner la base y el primer de primer voy a utilizar este de Touching Soul que es uno de mis favoritos como ya han visto que lo he usado bastante vamos a poner donde más tengo como lo de los poros abiertos este es bastante bueno el primer ok te deja la piel súper suave te tapa los poros y huele bonito huele bastante rico el aroma huele como a rosas y te ayuda bastante te queda la piel como que bien suavecita ok así que si buscas un primer bueno este es bastante bueno ok voy a hacer la cámara un poquito más para atrás siento que queda un poquito muy muy pegado ok ahora sí vamos a poner la base de maquillaje y voy a estar utilizando esta de la marca Laura Geller la vamos a batir porque casi siempre se los ingredientes o como que se se separan así que vamos a utilizar esta ok aquí esta tiene muy buena cobertura es se seca mate y es muy buena ok así que si buscan una base que sea buena cobertura y es de alta gama también aparte tiene muy buena cobertura ok ahí está vamos a difuminarla con la esponjita ok ahí está si bien el ruido es la niña viene por su tableta ok vamos a darle una pasadita aquí en la ceja con cuidado para que no la vayamos a arruinar esta base de maquillaje me gusta mucho tiene buena cobertura como les dije se seca mate y como mi piel es grasa me gusta bastante me favorece ok ahí está listo ahora vamos a poner el corrector de corrector voy a estar utilizando este de Warpante que es este es en el tono medium light medium light creo que se pronuncia ok ahí está voy a poner un poquito aquí porque tengo unas manchitas de unos granitos que me salieron vamos a ponerla difuminarlo este corrector también me gusta tiene buena cobertura ok como les dije es de la marca Urban Decay ok ahí está muy bien difuminarlo para que no vaya a quedar manchado ok listo ahora lo que vamos a hacer es poner el polvo traslúcido voy a utilizar este polvo de la marca Chrome Pro que ya me han visto utilizarlo bastante lo vamos a poner aquí en la tapa un poquitito y vamos a estar utilizando esta brocha el espejo que es bastante me gusta este polvo pared en la nariz para sellar bien en el corrector ok listo listo lo que listo la área de la nariz donde más la zona te condees donde más como que te suda un poquito más este polvo tiene mucha cobertura eso sí me gusta a mí bastante te deja la piel muy bonita como de porcelana ahí está aquí vamos a dejar la brocha porque probablemente la vamos a utilizar ok seguimos con el siguiente paso que sería vamos a retirar el polvo solamente en esta parte de aquí no lo voy a retirar porque necesito terminar el la parte inferior de los ojos y si cae algo de producto ya no mancha mis ojos ok así que vamos a seguir utilizando la paleta para voy a utilizar esta brocha ok y vamos a agarrar este color en la parte de aquí no agarra mucho como que no sé no te voy a agarrar este otro más oscurito que habíamos tomado ahí está voy a agarrar lo mismo también del mismo tono y no lo vamos a poner en el otro ahí está ok voy a tomar ahora este otro tono que se llama After After Midnight algo así no sé si se pronuncia correctamente es como un gris ya puesto se ve como negro ahí está ahí está ahora sí vamos a retirar el polvo listo ahora vamos a poner el bronzer del bronceador vamos a utilizar este mismo de la misma marca que la paleta son de la misma marca ok este es bastante pimentado este bronzer tienes que utilizar muy poquito porque si no te queda bastante marcado así que necesitas una pequeña cantidad porque si no queda súper marcado ok así es vamos a utilizar muy poquito casi nada porque esto marca bastante como les dije ocupar muy poquito porque si no queda muy marcado ok ahí está vamos a poner del otro lado la nariz ahora lo que voy a hacer es poner poquito polvo en la nariz listo voy a utilizar esta brocha para darle como que una difuminadita porque siento que queda un poquito marcadito además esta parte mi pelo está un poquito rebelde ahí está bien ahora vamos a poner el rubor de rubor voy a utilizar este de la marca Alamar Cosmetics y vamos a utilizar este tono que es como un naranjita nunca lo he utilizado no como que no siento que no pimienta vamos a poner este otro a ver si no queda muy rosita ahí está los dos combinados ok pasadita para que no quede tan marcado ahora voy a utilizar iluminador voy a utilizar este de Wonder Beauty vamos a utilizar este que es uno de mis favoritos este que se llama Light City o City Light no sé como se pronuncia pero es este ok que es bastante luminoso el nariz ahí está y por ahora vamos a seguir vamos a enchinar las pestañas vamos a utilizar este para enchinar las pestañas con este también de la marca Wonder Beauty también es un máscara de pestañas siempre es bueno este ponerse máscara de pestañas porque cuando te cae sombra te quedan las pestañas como que muy empolvadas así que siempre hay que usar máscara de pestañas para desempolvar las pestañas ahí está muy bien listo espero se alcance a apreciar ok y vamos a poner este delineador que es de Clorines este lo vamos a poner en el lagrimal la línea de agua si se oye un ruido si pasan los carros aquí tengo la ventana abierta porque está bastante caliente se oye bastante el ruido de los carros que pasa ok ahí está listo ahora delineador de ojos voy a utilizar este de la marca Maybelline solamente voy a delinear poquito porque voy a poner pestaña postiza y no quiero que se vea la bandita que donde está la pestaña postiza ok como me pinta bien un poquito ahí está ahora del otro lado no 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 un poquito de colita listo vamos a cerrarlo ok voy a agarrar este de las pestañas el pegamento este es el pegamento que voy a utilizar ok este es el de la marca Duo y estas son las opciones que voy a utilizar las wispies vamos a cerrar una ok vamos a despegarlas ok vamos a agarrar la otra voy a quitarles el pegamento porque traen pegamento donde vienen pegadas en el empaque ok tiene un pegamentito ok ahí está ahora la otra voy a medirlas a ver si están de mi se me cayó tengo que cortarlas ok si no se tienen que cortar sería no se deja pescar está perfecto ok así que lo vamos a pegar ok vamos a pegarle ponerle pegamento de este de la marca Duo ok gracias por estar aquí gracias por estar aquí vamos a poner el pegamento poquito a poquito ahí está la pinza la pinza se pega en la pestaña se pega en la pestaña ahí está la pestaña ahí está la pestaña listo listo ahora vamos a pegarla otra ok está pegajosa porque como que tiene poquito pegamento del que viene pegado el empaque vamos a ponerle pegamento uuuh se fue bastante así que vamos a utilizar una brocha como esta para poner el que que trae de más ok listo muy bien listo donde dejé la pinza acá está tiene un poquito de pegamento aquí donde venía pegada ok ok ya se lo quite listo 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 para pegarse y ok 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 muy bien muy bien ok ok y ok 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 ah listo ok ya pegamos nuestra pestaña ahora vamos a poner el labial y del labial vamos a utilizar a ver vamos a buscar un labial voy a buscar un labial que sea bastante rostrito porque este color es como que más como de noche algo así así que correcto este no tampoco ok en serio no puedo encontrar un labial que me guste ok este tampoco este ok no encuentro uno que me guste a ver este está muy morado este vamos a utilizar del labial vamos a utilizar este de la marca Maybelline Nueva York algo así lo super steak este es el tono 20 se llama PIONEER ok es un color súper rojo naranja algo así no es rojo que no es rojo no es rojo no es rojo sulo a moro no es rojo ahí está utilice este espero se pueda apreciar bastante bien ahora vamos a poner el fijador de spray voy a utilizar este de la marca NYX ok ahora si vamos a darle una pasadita deje el espejo de mancha de spray ok ahí está espero no se vea mi pelo tan embarrado de base le vamos a dar una pasadita que no se vea tan embarrado porque a veces aunque no quieres le pasas la brocha ok así que ya terminamos ya terminamos así quedó ok espero les haya gustado el maquillaje este los invitamos a suscribanse aparte del canal y este me pueden seguir allá en youtube me pueden encontrar como danimeco85 en instagram es danielisetorres y pues muchísimas gracias por estar aquí ojalá les haya gustado este maquillaje y pues nos vemos hasta la próxima bendiciones adiós bye y